Padre Nuestro, cuando dice el pan de cada día, ¿se refiere a la Eucaristía, al pan de cada día o a la Escritura? Si usted quiere, se refiere a los tres. Cuando habla del pan de cada día, si usted lee, tarea para la casa. Si usted lee Mateo capítulo 6, versículo del 25 en adelante, Jesús dice que se preocupe por el pan de cada día. Y si usted lee Juan capítulo 6, versículo del 33, le dijeron, danos siempre de este pan, el pan de cada día, que se refiere a la Eucaristía. Y si usted quiere lo de la Palabra de Dios, pues que la Palabra de Dios habite en ustedes, en todas sus riquezas, siempre Colosense capítulo 3, versículo 16. Entonces, puede referirse al pan material, al pan de la Eucaristía o al pan de la Palabra también. Gracias, Padre. Muchas gracias.